A ver, que pueda salir ya, después de haber saboreado el riquísimo almuerzo, ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, Airetos! ¡Señor Leandro Mendoza! ¡Sulina Esposa! ¡Señora Amarita Naso! ¡Así con claras! ¡Leonor Mendoza Lara! ¡Soy la moza, señor Vigilín Zingera! ¡Señor Aldo Mendoza! ¡Soy la moza, Ana Pérez! ¡Vamos ahí, vamos, vamos! ¡Señorita Pérez Pérez! ¡Ale, dale, con pena! ¡Una vuelticita, sí! ¡Y otra vuelticita, sí! ¡Vamos ahí! ¡Arriba, arriba de la alegría! ¡Asociación Ciencias de Agri de Integración Familiar! ¡No, esta es la chica, Sondela! ¡Oh! Y sin todos los cinco, todos aquí, ¿sabes? ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, 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 siga!